Albert Pujols realizó su debut con los Dodgers y demostró que todavía le queda gasolina para resolver en las grandes ligas ya que disparó su primer imparable e impulsó su primera carrera así que pónganse cómodos para que veamos el debut de esta leyenda viviente La máquina debutó con los Dodgers este lunes 18 de mayo estaba de cuarto bate y jugando la primera base el primer turno fue en la parte baja de la primera entrada Pujols falló con un elevado hacia las manos de Locastro y de esta forma fue el primer turno del dominicano después en la parte baja de la tercera entrada Pujols encontró gente en primera y en tercera con dos outs y Burgarner en el montículo este de una vez metió a la máquina en el hoyo con dos strikes pero después le bajó con el slider y Pujols conectó un sencillo bien ubicado hacia el jardín central y hace impulsar una carrera y disparar su primer hit con los Dodgers luego en la parte baja de la sexta entrada Pujols se enfrenta a Smith y este puncha el dominicano con una recta imbateable en la misma esquina de adentro y de esta forma el derecho a beberse su primer punche con los Dodgers después en la parte baja de la octava entrada Pujols le va al primer lanzamiento y este falla con un elevado hacia las manos de Rojas y así gastar su cuarto turno del partido en este juego Pujols bateó de 4-1 con un imparable, una carrera impulsada, dos elevados y un ponche en la temporada el dominicano está bateando 200 con 5 cuadrangulares y 13 carreras impulsadas esperemos que Albert pueda ser productivo para los Dodgers y así verá este caballo siendo titular con esta franquicia espero que les haya gustado el video apóyenme con un like y no olviden suscribirse muchas gracias equipo que el señor me los bendiga a todos nos vemos en la próxima